Yo me llamo Patricio Manz y soy un trabajador de la cultura. Soy compositor musical y compongo música con raíces latinoamericanas y chilenas, raíces folclóricas, pero no soy folclorista. Utilizo cierta forma de ritmos. Después hago novelas, cuentos, teatros, ensayos, poesías para publicar. La paleta de artistas incluye montones de ese tipo de cosas. Puedo hacer música para películas, por ejemplo, para documentales. Puedo actuar en documentales como actor. Ya lo he hecho varias veces. Mis padres eran educadores rurales de campo. Mi madre fundaba escuelas en Chile. Fundó 69 escuelas. Y después la echaron del país. Y en ese ambiente, bueno, primero era el ambiente de una casa de profesores. Después ellos eran músicos los dos. Mi padre era pianista de jazz. Mi madre era pianista clásica. Tenían dos pianos en la casa siempre. No había que comer, pero había música. Entonces, en ese ambiente fue imposible no hacer algo. Había también una guitarra que mi madre tocaba. Mi madre tocaba folclore argentino, por ejemplo. El chileno no era muy vasto. El chileno es muy vasto. Tiene muchas cosas lindas. De manera que esa fue nuestra formación. No teníamos luz eléctrica en la casa, así que no teníamos ni radio, como ahora, ni televisión, como ahora, ni nada. Cada uno eligió lo que pudo y hizo lo que pudo. Yo elegí ser artista en este sentido que acabo de explicar. Escribir canciones, cantarlas, escribir novelas, cuentas, publicar, todo eso. Y he pasado mis últimos 60 años en eso. Cuando uno anda por la calle o va en un avión, en un tren, en un barco, siempre está reuniendo observaciones e ideas que vienen de esas observaciones. Por ejemplo, en un barco es maravilloso. Ver el mar, ver los marineros trabajando, ver los pasajeros haciendo cosas, qué sé yo. En un tren me gusta mucho porque tiene una rítmica así. Y eso me ayuda a hacer canciones con ese ritmo. No hay veces que me subo a un tren que no haga una canción con el ritmo del tren. En fin, uno toma los materiales que los rodean. Todo lo que está al tren me sirve para mi trabajo. Por ejemplo, tengo una canción que se llama La calle, que es nueva, nueva en el sentido de no tiene más de un año. Y esa canción la hice producto de la observación del comportamiento de los pingüinos en las calles cuando salieron a echar al ministro de Educación, que lo lograron finalmente. Entonces, esas cosas me dan al tiro inmediatamente un tema para desarrollar. Puede ser un cuento, puede ser una pieza de teatro, puede ser una canción. En fin, uno elige. Pero no viene, no amanece con el día premeditado ya. Este día voy a hacer tal cosa. El día le va dictando a uno algunas ideas, algunas cosas para hacer. Pero yo estoy constantemente haciendo algo, con la cabeza por lo menos. Y eso ya se ha convertido en una forma, un estilo de trabajo que me conviene y me interesa mucho. También leo mucho en contacto con el sol, en la terraza. Tengo una terraza linda aquí en Cocón, frente al mar, encima de una caleta de pescadores. Entonces, para mí es fantástico el entorno en que estoy. Tuve la suerte de llegar ahí, porque también se requiere suerte para hacer las cosas. Desde el punto de vista musical, el hito absoluto es la composición de Río de la Codillera. Es una canción que compuse en abril de 1965, del siglo pasado. Ya tiene 60 años, o tal vez más. Y todavía sigo cantando, porque la gente la pide, la canta, y hay gente que la está grabando de nuevo. La Soledad la grabó en Argentina hace poco. Los Cutucutucos, antes de matarse en un accidente, habían grabado Río de la Codillera también. Y aquí en Chile hay varias personas de distintas, como decir, pertenencias culturales que están grabando a Río de la Codillera. Siempre hay una canción que está presente. Pero con Concon a mí me ha influido mucho. Por el hecho de que aquí hay aldeas de pescadores, yo tengo dos al alcance de mi mano, en mi casa. Me voy a pasear entre ellos. Ellos están trabajando, yo observo cómo trabajan, a qué hora vienen llegando en las mañanas. Me cuentan historias de la noche. Es maravilloso. Tengo algunos amigos ahí. Hay uno que tiene 80 años. Y me dice, cuando yo era chiquitito, lo veía a usted, cantando así, enorme, para arriba ya. Tiene 80 años y me veía bien chiquitito. Antes que nada, voy a presentar este poema explicando que tengo que leerlo porque lo escribí anoche. Va a decir, no tengo idea de lo que hice. Ahora voy a saber. Concon es un solar que empieza con las dunas y afirmado en las dunas se propaga hasta el mar. En noches de verano se recuesta en la luna y en las tardes de invierno parece naufragar. Quiso el hado que nunca se presumiera puerto y en cambio hirguiera su ancho fulgor de balneario. Tiene un faro pequeño, como si fuera tuerto, y un cerro muy hinchido, como de dromedario. La gente que lo habita y esa que lo visita, tiene el olor de vino y de carne tostada. Y a veces hay guitarras de voces exquisitas que sueñan junto al mar en mágica tonada. En el pasado arisco tuvo alma de madera y una vieja y secreta vocación de astillero que paría sus naves veloces y viajeras para unir las colonias con espíritu fiero. Una noche de agosto oí una voz gastada que susurraba antiguos poemas de quebranto y comprendí de pronto que concón sollozaba con la garganta abierta por la espada del llanto. Patricio Manse 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 Patricio Manse